A felicitar a las autoridades del CENASA por la convocatoria a este encuentro, esta jornada de trabajo interinstitucional, para ir ya delineando concretamente las políticas activas para el desarrollo de todo lo que es la industria del cannabis, tanto el medicinal como la industria del cáñamo. Esta ha sido una demanda impulsada fundamentalmente por actores de la sociedad civil, pero con un compromiso de las autoridades nacionales que han estado a la altura de esta circunstancia, de esta demanda, se han ido generando la normativa correspondiente, la última fue la ley 27.669, que le da todo el marco regulatorio para poder potenciar estas actividades, no solo la medicina, como teníamos anteriormente, sino también la industria del cáñamo. En simultáneo se viene trabajando desde la Secretaría y cuando era Ministerio en distintas acciones, ya anticipándose a las demandas del sector, en lo que es el registro de distintas variedades de cultivo, la investigación y desarrollo de algunas de ellas. Se eliminó en el año 2021, a través de una resolución, la prohibición de lo que sería avanzar en el registro, evaluación y lograr variedades de cannabis sativa L para el desarrollo de la industria del cáñamo. Eso fue realmente una iniciativa disruptiva, digamos, que aún sin todo el marco legislativo, fue pionera en poner en marcha todo este proceso de desarrollo de esta industria. Una industria que nosotros entendemos tenemos que acompañar, fortalecer, que tiene todas las características para hacer una economía regional muy fuerte, que tenemos que estar presentes porque seguramente se desarrollará a través de cooperativas y organizaciones de la sociedad civil y en esta escala es importante que el Estado esté presente y es nuestro compromiso estar presente. Seguramente de este ámbito saldrán reflexiones, saldrán pedidos, saldrán iniciativas, saldrán definitivas insumos para nosotros, para la toma de decisiones de las políticas públicas, que nos permitirá ese insumo ser más asertivo en la definición de estas políticas. La expectativa es muy buena, porque las consultas son permanentes y en distintas escalas, desde escala industrial hasta escala familiar, personal, tanto lo que es medicinal como lo que es la industria del cáñamo. Esta es una actividad que necesita un fuerte acompañamiento y control del Estado, que potencie, que ordene, que lleve tranquilidad, que dé unos estándares de aprobación a todo lo que es medicinal para llevarle tranquilidad a los usuarios y consumidores y también para las políticas que tienen que ver con lo industrial.